Y a propósito de este caso, nos vamos a ir inmediatamente al lugar donde se realizó este hecho lamentable. Verónica Sarmiento tiene el informe completo. Adelante. Luego del lamentable accidente que dejó una persona fallecida precisamente aquí en este punto, en Laoblitas y Villarruel, es que personal de movilidad urbana, los guardias en este caso municipales, se han desplazado hasta este punto para realizar un control al tráfico o vehicular. Son aproximadamente casi ocho guardias municipales que están precisamente controlando, uno, que se respete los semáforos, dos, de que no se exceda en la velocidad y tres, han colocado conos precisamente para definir los espacios entre los vehículos que van hacia el desnivel precisamente y también los vehículos que van hacia el lado del estadio Félix Capriles. Ahí están los guardias que están desplazados antes, en el punto y también posteriormente. Es en este lugar que se ha suscitado ese lamentable hecho y bueno, lo que podemos ver es que han colocado una capilla simbólica, algunas velitas que han encendido en este lugar por la lamentable muerte, precisamente en este caso de Roberto Condarco Encinas, el motociclista que chocó en todo caso con un vehículo que dio una vuelta en U en este sector. Está totalmente prohibida esta situación porque los vehículos que precisamente vienen desde el otro puente a desnivel, vienen con bastante velocidad hacia este punto. Aquí están las velitas que algunas personas le han encendido y el desplazamiento de los guardias municipales. Las recomendaciones a los conductores de vehículos y motocicletas, tener precaución en este punto y también, por supuesto, en todo el recorrido que hagan en diferentes calles y avenidas de nuestra ciudad. Son importantes, Verónica, esas recomendaciones a la gente en general, hay que respetar las vías de tránsito, cumplirlas definitivamente. Estamos observando que hay guardias municipales en el lugar, sin embargo, esperemos que los guardias municipales también se vayan desplazando en diferentes puntos de la ciudad. Gracias, Verónica. Más adelante vuelvo con usted.